Saluditos, saluditos, hoy jueves, sean bienvenidos a nuestra cocina, a nuestro canal y a nuestras vidas. Bueno, pues les cuento que estoy trabajando, pero paré un ratito para hacer algo de comer para mí y voy a estar haciendo unas ricas y deliciosas tortillitas con una salsita que se me ha antojado y voy a estar usando chile serrano, arriba México. Este chile yo lo pido siempre de Amazon y pues cuando se me falla por no estar, entonces yo vengo y pido más. Vean, voy a lavarlo porque aquí voy a estar haciendo esta rica y deliciosa salsita. Cuenten cómo la están pasando, desde dónde están viendo nuestros videos. Los saludamos con mucho amor, con mucho cariño. Gracias por ese inmenso apoyo que tenemos de parte de ustedes. Y pues bueno, vean, les cuento que voy a estar echando de este chile también, voy a estar licuando estos tres elementos ya que si lo echo así como, como, como entero, me va a pegar una picazón. Y quién quiere pasar por esto, vean, aquí lo voy a picar. Voy a echarle nomás un poquito porque estoy tomando vitaminas y no me quiero enchilar. Miren la cantidad que le voy a poner para que se me echan un ching más. Puede ser algo, algo rápido, algo rápido y sencillo, vean. Ahí le estoy poniendo los trocitos de chile y pues vean, lo voy a licuar para hacer mi salsita. Aquí lo estoy licuando. Miren un segundito. Porque no le tengo que echar ahora suficiente que me hago a ver el tomate. Recuerda, mi gente, que si te gustan mis videos, dale like, dale suscribete, deja comentarios, activa la campanita. Y si quieres ver, vamos a ver más de nuestro video. Y recuerda, vamos a ver. Voy a echarle un ching, voy a estarle poniendo limón con pimienta. Voy a echarle para que agarre un gustito la salsa. Ya van a ver qué rico voy a comer. Y pues le quería echar un ching, sí, dale, lo tengo. Le voy a echar un ching de orégano. Van a ver. Miren, ahí se le pone un ching. Y la patina al ching. No sé. Voy a ir a su tía. ¿Por qué no se tía da su tía? Voy a ponerle ching también. Yo les voy a ponerle ching. Y les voy a ponerle ching también. Y les voy a ponerle ching. Estoy pasando ahora. Y me voy a ponerle ching y me voy a ponerle ching. Y voy a estar disfrutando. de esta patita rechera que voy a estarle haciendo ok ya está bien de batirlo ya se batió todo vamos a ver como huele mmm déjenme probar con el tenedor mmm sabe rico estoy cocinando para mi no pasa nada ok saludamos a todas las naciones y todos aquellos que ven nuestros videos gracias por estos bonitos y hermosos comentarios que nos hacen crecer cada día con ustedes estamos muy alegres muy emocionados voy a traer el teléfono para acá para que ustedes vean cuando le echan la salsita a el sartén aquí tengo friendo la tortilla vean miren y por aquí tengo la el sartén para la salsita miren que rico mmm delicioso vean ahí está cayendo ya ok ok déjenme ponerle un chin de agua vamos a ponerle un chin de agua a la licuadora vamos a taparla para batirlo otro poquito ok espérenme ok ya aguantenme que con una mano estoy grabando y con la otra estoy cocinando ven ya se lo puse ahí voy a conseguirme una cuchara para poder mixear ok esta me sirve esta me funciona para poder mixear la salsita rica espérenme ok ahí la mixeamos vean ahí la estoy mixeando lleva tomate chile serrano y chile dulce orégano y lleva pimienta con con a limón y lleva orégano también voy a buscarme un plato para ir colocando la comida y le vamos a subir el huevo un poquito al a la salsita recuerden chile serrano vean este es chile serrano le puse chile dulce y le puse y voy a estar utilizando esta salsita natural que es ranchera y que más las tortillas que se están friendo ahora aguantenme un segundito por favorcito que voy a romper la espérenme voy a romper la bolsita de naturas vean es naturas marca naturas ahora lo voy a poner aquí y lo vamos a volver a mixear miren que rico se está mirando y pues le voy a echar un poquito de sal al gusto para que sepa buena ok ok ahorita les cuento ahorita les muestro como me está quedando este rico y delicioso comida rápida ok miren si vieran que sabor tan más rico tiene pero le tengo que echar un poquito de consomé de pollo le vamos a agregar un chin para que agarre más saborcito y practiquenlo en casita es algo con las 3 B bueno bonito y barato ok le vamos a subir el huevo para que las dos cosas estén al mismo tiempo y pues les quiero enseñar que aquí miren ven aquí tengo el huevo acá tengo la tortilla ok ven ahí le puse el huevo en la tortilla miren un segundito que uno con las dos manos no puede estar cocinando vamos a esperar que se críe el huevo vamos a poner el teléfono por aquí y voy a lavarme las manitos esto ya no voy a utilizar esto tampoco este chile lo vamos a poner aquí porque lo podemos utilizar después ok a mi me gusta cocinar y limpiar a la misma vez no te olvides mi gente activar la campanita porque te voy a estar traiendo diferentes novedades cada día y recuerda y recuerda que si te gustan mis videos dale like dale subscribe deja comentario activa la campanita esto sabe pero super mega delicioso ya van a ver lo que estoy haciendo voy a necesitar esto para darle vuelta estoy haciendo algo rapidito voy a traer la cámara vean la salsita ahí está la salsita y miren aquí tengo el huevo con la tortilla que rico se está mirando vean se me pegó un poquito pero no pasa nada te lo aseguro miren mi idea es que el huevo quede aquí en la tortilla miren y aquí también le puedo pinchar la la como se llama la vamos a esperar que se cocine y le vamos a poner unos granitos de sal en la yema vean ahí unos granitos para que sepa rico por otro lado pues la salsita ya se está cocinando vieran que rico y delicioso huele la salsita vamos a subirle un poco más a ver ok so voy a ver como le hago porque todavía se siente flojo pero no pasa nada todo está muy bien le quería dar vuelta voy a tratar de darle vuelta sé sé tu testigo oh si le pude dar vuelta si están viendo mi gente ok vamos a ver lo que se cocine el chin y vamos a ver qué pasa y tú vas a ser testigo cómo me va a quedar esta comida rapidita para irme de vuelta a trabajar y después recoger a Belén y a Ana que van a estar dentro de dos horas y media afuera de la escuela y pues no sé qué voy a hacer de cena esta noche no lo sé todavía pero ahí estoy planeando qué vamos a traer qué bocadillo vamos a hacer y pues estoy muy alegre porque hoy es jueves y estamos ya a mitad de semana Alma está trabajando Miguel está trabajando Carlos el más rabioso está trabajando yo también pero ando aquí viendo a ver qué como qué pico y miren cómo me está quedando le voy a dar vuelta ahora vean así me quedó practiquenlo en la casa con sus niños o con ustedes mismos cuando tengan un antojito delicioso pues practiquenlo y vuelven me voy a poner ahorita la el teléfono el juego vean el juego ahí para sacarte el juego el huevo todo lo digo y lo digo al revés Alma yo creo que está llegando Alma va a venir justo a tiempo de la comida Alma te vieras el invento que estoy haciendo te va a gustar vas a querer vas a querer ok ya te voy a sacar una para que comas y pues ahora voy a poner la otra tortilla porque no pensaba que iba a tener por ahí otro comensalito pero no pasa nada todo está muy bien la salsa está quedando súper mega riquísimo ahorita te la enseño cómo está hirviendo ya mira qué rico ven mira me quedó espesita lista para comer Alma cuántos huevos te vas a comer uno o dos hello ok vamos a comer vamos a servirle a Alma primero necesito una cuchara así como esta para ponerle la salsita encima kissy four ok vamos a poner esto por aquí ok aquí aquí ok vamos a pagar la salsita porque ya está y pues vamos a ponerle a Alma bien rico para que coma unos ricos y deliciosos huevitos con tortilla rápidamente vean mi gente así me quedó vean así me quedó el huevito con la salsita miren qué rico vamos a esperar a ver que Alma lo pruebe a ver si le va a parecer te eché muy poquita salsa pero me falta otra tortilla es un invento rápido de cocina Alma con razón yo decir porque no se están rápido las tortillas si era que no sentí el olor de la salsita te quemas pues ya viene caliente ahorita de fuego controláter despacio vieron qué rica está a veces se me antoja con unos nachitos la voy a tapar para ver si en la tarde me hago otro invento por ahí y pues vamos a freír esta para Alma ¿cómo sabe Alma? te gusta tiene picante tiene chile serrano te gusta ok ok el huevo se me medio amonestó pero no pasa nada todo está muy bien pero necesita queso queso le iba a echar queso del otro pero dije yo no voy a hacer un mix así vean Alma ya se lo está comiendo miren qué rico sabe practiquen en casa si no importa si todos los días no se come carne no importa si si todos los días no se come arroz practiquen en casa cualquier cosa de comida nosotros las mujeres somos muy inteligentes somos muy ingeniosas y pues nada miren ahí le sirvo de la tortilla a Alma y Alma ya se va a terminar de llenar con eso ya va a ser la otra tortilla Alma pero no lleva huevo solo así ok y pues miren de un poquito de huevo tortilla tomate chile no solo una si solo una te voy a sacar no a esta no a esta para que te la terminé de comer con la salsa ah vale ven ok ahora voy a poner la mía al juego ahí para que se fría ya van a ver espero que el huevo me vaya a quedar muy bien esta vez y pues nada mi gente aquí estamos aquí estamos cada día traiéndote diferentes novedades mirando a ver que compartimos contigo ideas este y pues les recomiendo chile serrano es muy bueno se los recomiendo de verdad no pica tanto verdad Alma y mira casi le eché todo el chile casi todo se lo puse y no es un picante exagerado solo un poquito de picocito que tiene y ve hasta le puedes echar a las carnes también para que sepan ricas ok voy a darle vuelta a la tortilla para poner el huevo esta vez vamos a poner el huevo ahorita ojalá ojalá que no se me vaya a volver a dañar ya tengo la tortilla lista ahí ahí que se quede ahí que se quede ahí que se quede por favorcito que se quede que se quede ahí ok se quedó que bueno ahora esperemos otro poquito le vamos a echar unos granitos de sal vamos a ver unos granitos de sal ok y le vamos a poner otro chorrito de aceite porque es que yo no lo quiero hacer como frito frito no ahí cabal y ya van a ver que rico vamos a almorzar algo con las 3B de rápido y miren aquí tengo arroz también de ayer miren que rico y pues la salsita y pues mi gente voy a estar subiendo video de como me quedó la otra tortilla con huevo digamos supongamos que sean huevos a la ranchera no es cierto no es cierto no son huevos a la ranchera son huevos locos de sacha inventos locos de sacha mejor dicho y te gusto alma dame este plato para comer yo mi amor ya ves ahí alma ya llenó su tripita con algo y vamos a ver que más vamos a traer esta noche de comida y recuerden que tengo un plato bomba que lo voy a estar compartiendo este sábado vamos a ver si se hace realidad el sueño va a estar siendo cocinado por mi miren ven ahí está le voy a dar vuelta ahora vean 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 sean testigos papá ah vieron miren ya le di vuelta y pues mi gente no me gusta irme pero me tengo que ir ahí está el señor Kisifur Kisifur logres lo que no logramos tú y yo en enero pues lo logremos en febrero y pues nada mi gente me voy besos y abrazos y no te olvides activar la campanita venimos pronto con más de nuestros videos déjame ver déjame ver qué pasa si le doy vuelta así me quedó del otro lado la tortilla que voy a comerme con la salsita y pues te dejo I love you guys